Con su venia diputado presidente, compañeras, compañeros diputados, solicité el uso de la palabra, por rectificación pues ante varias intervenciones anteriores, me preocupa el gran desconocimiento de la minuta que hoy se pretende aprobar, donde a todas luces es obvio que se está entregando el sector energético a manos extranjeras. A través de la historia de nuestro país ha predominado la tesis de que los recursos naturales y las fuentes de energía básicas deben estar al servicio de la colectividad y utilizarse con el propósito de elevar los niveles de vida de los ciudadanos, sin embargo es evidente que con la reforma que hoy se pretende aprobar se deja de lado esta afirmación para dar paso a la privatización del sector energético, específicamente lo referente al petróleo y la electricidad. Se nos ha puesto como ejemplo a Brasil, a Noruega, pero hay algo que aquí no existe y que tampoco se dice, que son los órganos reguladores, aquí en Pemex y en la Comisión Federal de Electricidad, más allá de lo formal nadie le hace caso ni a la Comisión Reguladora de Energía, ni a la Comisión de Hidrocarburos, ni nada que se le parezca y de igual forma quiero exponer grandes mentiras que contiene esta minuta y que hoy se presumen como en esta supuesta gran reforma como un avance. Una de ellas el dictamen aplaude que no se incluyan las concesiones que confieren derechos a los particulares para aprovechar los bienes del dominio de la Nación, pero establece la figura de licencias, que es lo mismo y aún más se incorpora en la Constitución la frase entre otras, dejando abierta la puerta a la discrecionalidad en las modalidades de contratación. Esto es un monumento a la opacidad, a la sin razón, cómo va a ser posible que en la Constitución se use un entre otras, eso contradice cualquier noción de seriedad y certeza legislativa. La oferta de reducir el pago de electricidad en las familias es demagogia y no está vinculada a la reforma de manera inmediata. El precio de la electricidad se puede manejar en la política económica, mientras que la sustitución de diésel por gas natural, aun cuando la reforma se apruebe, no tendrá efectos naturales hasta que se concrete la exploración, la producción de gas y que se use para generar electricidad. Es una mentira que los trabajadores no serán afectados. El cuarto párrafo del artículo 25 establece que las leyes secundarias del sector energético definirán el régimen de remuneraciones de su personal, lo que constituye una legislación laboral de excepción. Por eso es una falacia que se proteja a los trabajadores. Termino, diputado presidente. Lo de menos será la salida del consejo de administración o de Romero de Chams, quien debería estar en la cárcel. Los afectados con el nuevo régimen serán miles de ingenieros y trabajadores petroleros que por años construyeron una gran empresa, pero que al momento en que se forman las nuevas empresas productivas del estado, tendrán en riesgo sus prestaciones y contratos colectivos. Es por eso, compañeras y compañeros diputados, que los invito a reflexionar a conciencia, pues para ver hacia el futuro debemos aprender del pasado. No olvidemos lo que ocurrió a la industria ferrocarrilera, como ya se dijo, a teléfonos de México, a las carreteras que se privatizaron terminamos rescatándolas, como entre otros ejemplos que se les pueden poner. La supuesta eficiencia es una falacia neoliberal que sólo esconde mayor disparidad, más desigualdad y lo que es más evidente, más pobreza en nuestro país. Modernizar sin privatizar. Los invito a razonar su voto ante este atraco a la nación. Es cuanto, diputado presidente.